Bien, nos encontramos con Agustín Salasqueta, capitán del SESC, que hoy, si fuera fútbol diría la descoció, hoy fue un partido que ha jugado a un nivel más que importante, sumado, sumado, a un partido picante con juventud, pero contame qué lectura hacés vos del partido, vienen punteros, y estos partidos son buenos, ¿no?, porque les permite exigirse, pero contame qué lectura hacés del partido. Bueno, muchas gracias. No, nada, la verdad que, como decís vos, es un partido muy peleado, muy parejo, ellos son muy intensos, en esta cancha ellos los favorecen, pero bueno, yo creo que nosotros llegamos con un poco más de pierna al final, y nos pudimos llevar la victoria gracias a eso. Agustín, vienen punteros, derechitos, con un juego muy importante en defensa, en ataque, y con los lanzadores incontrolables, digamos, por parte, ¿no? Más allá que, obviamente, en sus momentos pueden tener su baja, porque es lógica, no son robots, son jugadores, pero el tema es, contame qué es lo que vos decís hasta ahora, qué es lo que tenemos como positivo en este plantel, y lo que, obviamente, siempre hay que trabajar, pero qué lectura hacés de este plantel puntualmente. Bueno, yo creo que este plantel, lo que lo favorece es que viene trabajando el mismo equipo desde hace bastantes años, y eso se nota, la química dentro de la cancha, la confianza también, porque todos tenemos permitido el tiro, como decís vos, todos en nuestro equipo somos tiradores, tenemos permitido tirar, y cada uno confía en el compañero, porque no tenemos problema en pasarnos la pelota para encontrar el mejor tiro. Y bueno, hay momentos en el básquet, que para mí, en lo personal, es un deporte muy rachero, que cuando están bien todos, y lo están metiendo, se nota, y bueno, yo creo que la primera parte de este torneo fue lo que nos dio de comer a nosotros, el tiro exterior, más allá de que hoy creo que hicimos una buena defensa, y eso nos ayudó a cerrar el partido. Agustín, ¿a quién se le manda saludos? A mis papás, como siempre, los que bancan, a mi hermana, y a mi novia. Felicitaciones a seguir trabajando, caballero. Muchas gracias.